¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Hola queridos amigos! ¡Bienvenidos nuevamente con el Jugadas de la Semana número 80! auspiciado por Sial, pensó en ornamentara deportiva, pensó Sial! no dejes de hablar con ellos si vos necesitas una innovadora para tu club algo distinto, habla con la gente que te van siempre a hacer algo muy copado así como estas lindas remeritas que entregamos de premio para ustedes todas las semanas esta semana separamos 10 jugadas más, están increíbles están muy buenas quedamos ahora con la jugada ¡Gracias! 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 ¿qué bien que la hizo? ¡Ahí está! ¡Qué bola! ¡Ahí está! ¡Qué bola! ¡Qué bien que la hizo! ¡Ahí está! ¡Qué bola! ¡Gol! 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 ¡Ahhh! 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 Manip мало ¡Wooah! ¡Anime que te expresa con Talent decidirte y de nuevo Darren. ¡Ahhh! ¡Еing esforzado! ¡Bueno! ¡Ya! Muy bien Votación abierta Si, votación abierta Ya sabes como tienes que hacer Ir a nuestro canal de Youtube Si vos no estas viendo ya este video De Youtube, aquí abajo en los comentarios Comenta Cual es el mejor gol Cual vos quieres ver campeón Solamente con el hashtag Numeral del video, siempre en los comentarios De Youtube, como dije Estos videos ahora salen en todas las plataformas De Facebook, si, vos puedes ver El video allá en Facebook, Instagram Y ahora tenemos IGTV También, así que en el futuro Vamos a hacer muchas cosas con IGTV Que es mucho más difícil, mucho más fácil, mucho más práctico Pero bueno, por ahora votación Solamente Youtube, corre a votar Y ahora les digo, como tienes que hacer Para participar Para participar es muy sencillo Pide a tu mamá, tu papá, tu abuelo Tu tío, cualquiera que esté en la cancha El amigo, cualquiera, ¿no? Graba tus videos, graba tu jugada Graba tu atajada Y enviarnos por main, si A ti juntar el archivo allá Con tu nombre Con tu categoría El club Y la próxima semana Vos podés estar acá conmigo Pero siempre, siempre por main Siempre por main Porque si no Es que va complicado seleccionar los videos Porque son muchos, 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 muchos Y yo hago un trabajo tan importante Que es buscar cuál es el mejor Cuál tenés el video más copado Viste, lo ponemos ahí Y este mejunje de 10 videos Que hacemos toda la semana Para ustedes Solo con jugadas increíbles, sensacionales Y especiales Y ahora vamos para el gran ganador del episodio 79 Sí Tiziano Pacheco 2009 Martín Güemes Felicitaciones Te espero acá Ponete contacto por main Ahí donde enviaste el video Y vamos a intentar Para que vengas a casa Con la foto Bueno, vamos a hablar En un poquito Sí Y si fue en tu canal Te sigue mandando videos Dale Un beso enorme para todos ustedes Nos vemos la próxima semana Miren otros videos Dale tu me gusta Compartir Que os ayuda muchísimo Chao